Hola, en primer lugar gracias por estar viendo este vídeo y en segundo lugar presentarme. Soy José Ramón Fudio y tengo 35 años. ¿Soy qué? Comunicador. Y ustedes se preguntarán, ¿comunicador? ¿Qué es eso? Sí, comunicador, periodista, actor, redactor, editor, locutor. ¿He dicho ya locutor? Y aquí estoy, a tu entera disposición. Una voz joven y madura, versátil. ¿Buscas un nuevo rostro para tu campaña? Pues aquí estoy, yo, yo mismo. O un nuevo rostro, así, en general, para tu medio, tus productos, tus negocios. Qué facilidad para modular tu voz, ¿no? Es cierto, puedo hacer personajes, pero está un poco loco. No, anda, llámame. ¿Buscas un presentador para tu programa? ¿Un reportero que esté cerca de la noticia? ¿Alguien con disponibilidad para viajar y hacer reportajes por todos los lugares del mundo? Lo que diría una abuela, un buen partido, hija. Desde un lado, desde el otro lado, te lo pido. Tenme en cuenta y llámame. Anda, ya has metido el DVD. El siguiente paso es muy fácil. Mis formas de contacto, básicamente, son dos. El correo electrónico y el número de teléfono. Ambos, aquí los tienes, sobreimpresionados en pantalla. En mi experiencia, 12 años trabajando en Antena 3. Realizando trabajos de edición, locución, montaje de vídeos, coordinación de equipos. A día de hoy, por supuesto, también controlo ese tema tan de moda, Community Manager. Community Manager, la presencia de tu empresa en las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus. También te invito a que visites mi página web, dirección, www.vidilla.com. Mis locuras, mi particular forma de ver el mundo. No te lo pierdas. Incluso puedo ser tertuliano, tertuliano de izquierdas o tertuliano de derechas. O tertuliana de izquierdas o tertuliana de derechas. Oye, que lo he dicho, que insisto, que muchas gracias por haber visto este DVD. Y ya lo sabes, llámame o mándame un correo electrónico. Ponte en contacto conmigo que estoy a la caza y captura de nuevas oportunidades profesionales. Gracias.